¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Geising Impact y hoy vamos a empezar con una de esas misiones de mundo que vi nada más empezar en esta nueva versión, pero se me olvidó después venir a hacerla. Está aquí en Liyue y tenemos que hablar con Atsuko. Esta chica vino de Inazuma y fue de las primeras personas que nos habló de esas islas, de la situación allí y de lo que le costó escapar. Así que vamos a ver qué nos cuenta. Me pregunto cómo estará mamá y también papá. ¡Vaya, viajera! ¿Qué estás haciendo aquí? Recuerdo que me preguntaste cómo ir a Inazuma la última vez. Te fuiste y te las arreglaste para volver. Haces honor a tu reputación de guerrera. Tus habilidades están muy por encima de las de la gente corriente como yo. Ah, sí, si no te importa, ¿puedes hacerme un favor? ¿Qué ocurrió? Cuando dejé Inazuma, me fui sin despedirme. Desde que era pequeña, anhelaba el mundo fuera de Inazuma. Me gustaba viajar y no me gustaba estar controlada por mis padres. Tras la misión del decreto de captura de visiones, el ambiente en Inazuma se volvió cada vez más sofocante, por eso decidí abandonar mi ciudad natal. Cuando llegué a Liyue, aunque me las arreglé para encontrar una manera de sobrevivir, no pude encontrar a una persona de confianza para enviar un mensaje a mi familia en casa. ¿Puedo pedirte el favor de que me ayudes a entregar una carta a mis padres? No hay problema. Gracias. Bueno, te dejaré la carta. Por cierto, mi padre se llama Yo y mi madre Michiru. Te marcaré su dirección en el mapa. Después de dejar mi ciudad natal, experimenté muchas cosas. Ahora sé que si quiero convertirme en una mujer independiente y fuerte, no puedo depender solo de mis padres como antes. Decidí que no volveré a mi ciudad natal en el futuro próximo. Si me encuentro con alguna dificultad aquí fuera, la enfrentaré por mí misma. Creo que mis padres estarán orgullosos de mí si puedo hacerlo. También escribí sobre mi resolución en la carta. Te luego que la lleves a mis padres. Ok. Vamos a cotillear, a ver qué les cuenta. No, de hecho no se puede, qué pena. A lo mejor está escrita en la lengua de Inazuma. En plan, no la podemos entender y ya está. De hecho, es una de las cosas que siempre me ha llamado la atención en este juego. Lo tengo marcada la misión. ¿Por qué si acabo de pillar la no está marcada? El hogar está en alta mar. Lo que decía, siempre me ha llamado la atención como que parece que todo el mundo habla el mismo idioma en este mundo. Y no cambia de un reino a otro. La verdad es que sería todo un lío tener que aprender cada vez el idioma nuevo de la zona. A saber cómo lo habrían hecho, pero seguro que habría sido Chinofarmer a saco. Como todo. Porque con los artefactos me tienen contento, la verdad. ¡Qué desastre de artefactos! ¿Cómo saben lo que no busco? ¿Cuántos palos debemos preparar para la comida? ¿Cuántos platos debemos preparar para la comida de mañana? Palos. Nuestros hijos pueden comer mucho hoy en día. Cocinemos más. ¿Quién podría ser? Quisiera saber si estás en casa de Atsuko. Así es. ¿Cómo puedo ayudarte? Atsuko me pidió que les trajera una carta. ¿Carta? ¿Por qué esa niña quiere de repente escribirnos una carta? La carta es bastante larga. Quiero decir, ella ya está en casa. Así que si quiere decir algo, debería decirlo directamente. ¿Perdón? Parece que estás sorprendida, viajera. Es cierto que Atsuko estuvo viajando en el extranjero en el pasado, pero ahora ya está por aquí. ¿Por qué quiere enviarnos una carta si ella está en casa con nosotros? No se habrá confundido con otra persona. ¿No os habréis confundido vosotros de hija, tal vez? Espera un momento, querida. Eché un vistazo a la carta. La letra y la forma en que está escrita definitivamente es de nuestra hija. La carta también dice que no tiene previsto volver en un futuro próximo y nos dice que nos cuidemos. Tenéis a una extraña en casa y no os habéis dado ni cuenta. Os felicito, padres modelo. ¿Qué significa todo esto? ¿Podría ser que ella regresara por su cuenta mientras conseguía que esta viajera nos entregara su carta? Creo que debe haber un malentendido. Le preguntaremos cuando llegue a casa. Desafortunadamente, Atsuko tenía asuntos que atender hoy. Cuando vuelva, le pediremos que nos aclare las cosas. Si te parece bien, búscanos mañana por la tarde. Haremos que esta niña te explique todo. ¿Dónde está ahora? Dijo que estaba ocupada trabajando. Después del desayuno, salió de casa a toda prisa. Sí. Todos los días se va temprano y vuelve tarde. Solo la vemos por la noche, así que no estamos seguros de lo que hace realmente. De todos modos, ven mañana por la tarde. Si la niña ha hecho algo malo, nos aseguraremos de que te pida disculpas en persona. Ya. Sentimos mucho que hayas tenido que viajar tan lejos. Esta, Tsuko, si solo se comportara mejor. ¡Tío, que tenéis a una extraña viviendo en casa! ¿Alguien será disfrazado? O peor, como es de noche, ni siquiera la ven bien y se han confundido completamente. ¿What? A ver, hasta donde sé, clones en este mundo todavía no hay. Espera, esa mañana a las 6, ¿verdad? Sí. Lo cual... No deja de ser un pequeño problema. Porque aún no son las 6. Bueno, justo. Ah, no tanto. Un poquito más, un poquito más. Ahí. Nada, con esperar unos segundos debería bastar. ¿Qué tiempo pasa muy rápido aquí en Teibat? ¿Qué tiempo pasa muy rápido aquí en Teibat? ¿Qué tiempo pasa muy rápido aquí en Teibat? ¿Quién será? Espera a que anochezca. Dirígete a casa de Atsuko. Atsuko debería estar en casa Llamemos a la puerta Parece que están hablando de algo Dicho esto, me pregunto qué pasó con el tanuki que rescatamos antes ¡Me lo olía! ¡Me lo estaba oliendo! Atsuko en realidad es un tanuki disfrazado Cuando dije lo de los clones, de repente lo pensé No lo dije, pero lo pensé ¡Tanuki! Pero los tanuki Pensaba que eran tímidos Es decir, que no debía en donde había muchísima gente Eres demasiado amable Ese tanuki solo tenía un pequeño rasguño en la pierna Si lo hubieras dejado en los arbustos Se habría recuperado solo No pude evitarlo Me miraba con lágrimas en los ojos Tenía un aspecto muy lamentable Mi conciencia no me lo permitía Olvídalo Nunca está mal hacer buenas acciones Es que es solo que comió un poco de más Así casi tanto como yo Vamos a llamar a la puerta ¿Quién es? Soy la viajera de antes Oh, te recuerdo Espera aquí Ajá Oh, hola Soy Atsuko Primero... No ¡Qué bueno verte de nuevo! Lo siento Tenía nostalgia Después de darte la carta Cambié de opinión Y tomé un barco de vuelta a Inazuma Jaja Siento no haber aclarado las cosas antes Y haberte hecho viajar tanto ¿Cómo volviste a Inazuma? Ah, tenía mis maneras Jaja No te preocupes por eso Preparé tu paga Tómala Gracias por tu ayuda Date prisa Date prisa Y sigue con el resto de tu día ¿Cómo puede ser que las cosas ¿Cómo puede ser que las cosas Que Atsuko nos cuenta ahora Sean diferentes a las de antes? Si volver a Inazuma fue tan fácil ¿Por qué nos pidió ayuda en primer lugar? ¿Y tu mansión? ¿Mansión? ¿Qué? También tenía una mansión en Niyue Jaja Ah, ese tipo de cosas no son importantes Nada es más importante que la familia Ya le encargué todo a otra persona Jaja Sí, inténtalo ¡Espera! La verdadera Atsuko tuvo problemas Para encontrar un trabajo en Niyue No hay forma de que se vuelva rica de repente ¿Quién eres? Soy Atsuko, por supuesto Me veo como Atsuko y sonó como Atsuko ¿Por qué sospechas? Mira, mira aquí Deja de ser tan persistente Olvídalo No voy a hablar más contigo Tengo que trabajar mañana Me voy ahora Atsuko se va enfadada Atsuko entre comillas Atsuko Esa niña ¿Por qué se enfadó de repente? Lo siento, viajera La niña debe estar muy cansada de su trabajo Pero ustedes la vieron por sí mismos Es nuestra hija Esa carta Tal vez se olvidó de ella O tal vez El tanuki que rescatasteis Os vio muy tristes Porque Atsuko no volvía a casa Y se fue sin despedirse Y decidió hacerse pasar por ella Para haceros felices ¡Caso resuelto! Pero de todas formas Nos gustaría agradecerte Las molestias que te tomaste En cuanto al pago ¿Podrías esperar un poco más? Si hay algún problema Nada de eso Todavía podemos afrontar el pago ¿Recuerdas que te dijimos Que Atsuko va a trabajar durante el día? El pago que recibe es extraño Siempre trae semillas raras Y algunos frutos silvestres Pero nunca trae mora Aunque este tipo de cosas Tienen algún valor Pero Aunque este tipo de cosas Tienen algún valor Pero si las vendemos primero Para una viajera como tú Supongo que mora Sería más conveniente Vuelve mañana Para entonces Deberíamos poder darte mora ¡Ajá! Espera al día siguiente No os preocupéis No tengo nada mejor que hacer Al fin y al cabo Me paso el día Esperando al día siguiente ¿Verdad, Tatarasuna? Nah, que va No es como si hoy Me tocara otra vez Una mini misión De esperar al día siguiente Que no la vais a ver Porque voy a juntar Todas las que me faltan En un mismo vídeo Y ya vendrán Cuando lo tenga entero ¿A dónde se fue nuestra hija? ¿Qué ocurrió? Aún si tiene que trabajar Al día siguiente Atsuko suele decirnos Algo antes de irse Pero hoy se fue Sin decir nada Pensó que la habían pillado Después de que te fueras ayer Atsuko dijo Que estaba cansada Y se fue directamente A su habitación a dormir Cuando nos levantamos Al día siguiente Ya no estaba en la cama Intentamos buscarla Por todas partes Mi marido buscó Por todas partes Sin embargo Incluso después De mediodía Siguimos sin encontrar Ningún rastro De nuestra hija La niña se fue De viaje otra vez ¿Qué niña tan problemática? Cálmate querida La buscaré de nuevo Examina primero La habitación de Atsuko Cuando se fue No cerró bien la ventana Muchas hojas Entraron por la habitación Antes de que me olvide Aquí está el pago Tómalo Esa niña Atsuko ¿A dónde va esta vez? Me pregunto ¿Dónde estará el Tanuki? A ver Lo que voy a hacer ahora Es volver a Liyue A hablar con la verdadera Atsuko Y a contarle esta historia Tan guachilona De que tenía un Tanuki Viviendo en su casa Haciéndose pasar por ella Va, va a flipar Va a flipar enormemente Yo lo haría Desde luego Que me dijeran que Que un Tanuki Se ha hecho pasar por mí Y está intentando Vivir mi vida Sin conocerme de nada En plan Improvisando Ahí está Atsuko ¡Eh, Atsuko! No te vas a creer Lo que tengo que contarte Hola ¿Qué diga? ¿Que la fortuna Esté de tu lado? No estoy acostumbrado A la forma de saludar aquí ¡Ja, ja! ¡Oh! No le puedo con... ¡Mi joyo! Esto no tiene ningún sentido ¡Mi joyo! Por favor Tiene todo el sentido del mundo ¿Quién no querría ir a hablar Con Atsuko Después de lo que acaba de pasar? Todo el mundo Imagino A ver Hay otra misión más Que he visto ahí Cuando estaba recogiendo Cosas por el mundo Y jugando sin más Y está Antes de entrar En Tatarasuna Ahí enfrente Aún me falta Empercibe Tormentas Por lo tanto No puedo hacer Aquella misión De aquel samurai todavía Pero como Prioricé Subir de nivel Al 80 A Yoimiya Pues bueno Es lo que hay ¿El otro se ha ido? Menos mal Y tienen muy mala leche Estos jabalís Otra Miko Miyuki ¿Eh? ¡Ah! ¡Viajera! ¿Qué estás haciendo En un lugar como este En un momento como este? Sí que tienes mala suerte ¿No crees? Si viniste a disfrutar De la vista De la vista del cerezo Ciertamente no es El mejor momento Así que no te hagas ilusiones Solíamos recibir Muchos visitantes Antes que venían A ver el cerezo Pero ya nadie Quiere venir últimamente Con todas esas luchas Es una pena Es un poco más Que una pena Es una tragedia absoluta Ver el estado dañado En el que se encuentran Los cerezos del trueno Me aflige al corazón Además Cuando fui a inspeccionarlos Hace unas horas Noté que algo No andaba bien No me digas Te cayó un rayo encima Suele pasar No te acerques Demasiado al cerezo del trueno Podría ser peligroso Por favor Ten cuidado ¿Qué es un cerezo del trueno? No tienes la más mínima idea De ellos ¿Verdad? No es de extrañar Supongo que ya no Supongo ya que no eres Del santuario Seguramente has visto A cerezo sagrado El santuario Narukami Es un símbolo De poder De la gran De la gran Narukami La gran Narukami Es eterna Al igual que Cerezo sagrado Siempre estará En plena floración Más allá del santuario En Kanazuka Se encuentran Los cerezos del trueno Estos comparten Un origen común Con el cerezo sagrado Y poseen Un poder similar Sin embargo Últimamente Los cerezos del trueno Sufrieron daños Y no están dando Flores nuevas Eso no puede ser Una buena señal Ya El hecho de que Parezcan árboles Totalmente destrozados No te dice nada Esto llamó la atención De la señorita Miko Lo suficiente Como para enviarme A Kanazuka A investigar Hasta ahora Descubrí que un grupo De ladrones de tesoros Aparece muy seguido Cerca de Cerezo del trueno Me parecen muy sospechosos Y debo averiguar Cuál es su conexión Con todo esto Sin embargo Yo Bueno Para decirlo sin rodeos No tendría la más mínima Posibilidad en una pelea Y estos ladrones de tesoros Parecen bastante feroces Viajera Me gustaría pedirte Que investigues su campamento Y averigües Que están tramando Al principio Pensé que sería más Que capaz de manejar La investigación Por mi cuenta Pero ahora Es menos sencillo De lo que había imaginado Así que lo único Que puedo hacer Es pedirte ayuda Gracias viajera Nada te preocupes Yo me encargo de todo El daño al Cerezo del trueno Trae dishonra al santuario Necesitamos llegar Al fondo de esto Y rápido Ajá Sanando los Cerezos Bueno Si con esto conseguimos Que dejen de lloverme rayos Por acercarme a ellos Bienvenido sea No deja de hacerme Mucha gracia Como todas las aves Y todo por aquí Incluso los cangrejos Y todo Los lagartos Son de electro Lo cual tiene sentido Estando en la zona que estamos Y con la cantidad De electro en el ambiente Que se respira Pero son colores Que son extraños Está en frente Al hipostasis electro Ahí está el campamento De los ladrones tesoros Un momento Esa cosa es igual Que una hipostasis electro No me digas Ay, ay, ay Os vais a enterar Esto por golpearme Interroga al ladrón De tesoros Que quedó Ajá Hideaki Hablemos Por favor No me mates No he hecho nada No te he venido nada Que ver con el cerezo del trueno Lo juro ¿Y cómo sabías Que estábamos aquí Por el cerezo del trueno? Mucha coincidencia Mucha conciencia culpable Paimon apuesta Que conseguiste Esa cosa Que parece Un hipostasis electro Con algún trato sucio ¿Cierto? Tú ¿Qué tiene esto Que ver conmigo, eh? Bueno Es mi trabajo Así es Se nos ha pedido Que corrijamos Los errores Y que hagamos justicia Entonces Fuera de aquí Haremos lo que nos Haremos que nos digas Todo lo que los acaparadores De tesoros Pretenden hacer Con el cerezo del trueno ¿Y de dónde has sacado Esta cosa? Si no hablas Jeje Puedes probarás El Superformidable Mordisco De la espada De la viajera Yo Hablaré Pero De todas formas No es que a nadie Le importen esos árboles Si tú lo dices No pueden Un hombre Y sus hermanos Ganar algo de dinero Con su poder Tuvimos un comprador Importante Que se interesó Por estos árboles E incluso Nos proporcionó Los medios Y las herramientas Para extraer Su energía Siempre que hiciéramos Lo que decían Y abriéramos Un hueco En esos árboles Podríamos utilizar Esas herramientas Para recoger El poder De cerezo del trueno Entonces Lo único que tendríamos Que hacer Es dirigir ese poder Hacia este cristal Y listo Tendríamos algo Que valdría Tres mansiones De la comisión Tenryou Ajá Y estos que os dijeron Esto no serían Fatui ¿Verdad? También nos dieron Una gran suma De dinero De momento Todo cuadra Tanto que alguien Como ustedes No podría ganarlo En una vida Si me dejaras ir Te daré una parte El 10% para ti Y el 90% para nosotros ¿Qué te parece? Sigue soñando ¿Qué? ¿Sabes qué? Yo no voy a dejar Que te salgas Con la tuya Cuando llegue Nuestro comprador Serás tú Quien pida clemencia Al señor Hidiaki Por aquí Si quieres hablar Si que sabes hablar A lo grande Escucha Diablilla Ingreída Mis hermanos Vendrán a rescatarme En cualquier momento No importa A quien llames Ni a cuantos No tocarás Ni un pelo A la cabeza De Paimon Mientras que Lumin Nos mande A todos A correr Llamada ¿Escuchaste eso? Esta pequeña Jarrina cuaja Dijo que ya Que no puedes Hacerle daño ¿Vas a quedarte Con los brazos cruzados? ¿Llamada? ¿Quién es? ¡Viajera! ¡Rápido! ¿Eh? ¿No hay nadie allí? ¡Ha escapado! ¿Cuándo te has girado? Este es un truco Es el truco Más viejo del mundo ¡Rayos! ¡Es el ideal que yo he escapado! Pero de todas formas Ya tenemos suficiente información Vayamos a ver Al amigo del santuario Y eso es más urgente Ok Si tú lo dices ¿Ha cambiado algo en esto? Monstruo inactivo Este ente parece tener El mismo origen Que el hipostasis electro Que conoces de Monstad Pero no reacciona Cuando te acercas Tal vez está durmiendo No se sabe Por qué apareció aquí Y se desconoce Cuando despertará Lo mejor será Que no te acerques Demasiado por ahora Ok No ha cambiado nada Yo apuesto Todo mi dinero Porque son Los Fatui Les dieron pasta Les dieron información Que sin duda Iba a desestabilizar Esta zona Muy Fatui todo Descubriste algo Sobre Hideaki Así que esa es la situación Pero los ladrones de tesoros No son más Pero los ladrones de tesoros No son más que ladrones De poca monta ¿No realmente son capaces De causar tanto alboroto? Sospecho de que debe haber Otros motivos Por los que los cerezos Del trueno Se están marchitando Tengo mis sospechas Pero no puedo asegurarlo ¿A qué te refieres? Estamos en Kanazuka Donde ni la fe de Inazuma Ni la de Sangonomiya Tienen mucha influencia Tiento en ninguna influencia Desde que se promulgó El decreto de captura de visiones Aquí suelen estallar conflictos Entre el ejército De la Shogun Y los rebeldes No creo que a ninguno De los dos bandos Les importe que los cerezos Del trueno Se conviertan en daños Colaterales de la guerra Para citarle a la señorita Miko Los honores y los elogios Son lo único Que les importa A los militares No atienden a razones Estábamos también preparados Para esto Pero no esperábamos Que el cerezo del trueno Estuviera en un estado Tan preocupante En fin En este caso En este momento Lo más urgente Es expulsar A esos ladrones de tesoros Viajera ¿Puedo confiar de esta tarea? Suena bastante sencillo Me temo que no será Tan sencillo como supones El debilitamiento De los cerezos del trueno Hace que la situación Sea muy peligrosa Después de todo Estos árboles Sirven para contener Al que yace debajo ¿Qué? Ah, dije demasiado Por favor Olvida lo que dije En resumen Tengo que procedas Con extremo cuidado ¡Falto y cien por cien! ¿Quién yace debajo? No será como Oh No será otro dios antiguo Como Oshial en Liyue Y si debilitan lo suficiente Los dos o tres cerezos Que hay Despertará y creará El desastre Cataclismo En Inazuma Otra vez Frente a la oportunidad Crear la oportunidad Para robar una gnosis Lo mismo de siempre También necesito También necesito algo de tiempo Para trabajar En mis descubrimientos Una de las principiantes Antigua Una de las principales Preguntas pendientes es ¿Quién mueve Las cuerdas De los ladrones De tesoros Los Fatui Este caso se pone Cada vez más complicado Si tú lo dices Eso es porque No los conoces O porque tienes Muy buena Muy buen corazón Y no quieres pensar Mal de la gente Si hubieses viajado Tanto como yo Sabrías que No hay que pensar bien Porque entonces Vas a acabar mal Después de lo de Liyue Conocer a un Fatui Ahí que parecía majo No nos fiábamos de él Porque era un Fatui Que intentará matarnos Vale Tenemos que retirar Los objetos Que los ladrones De tesoros Dejaron En los cerezos Del trueno Era un Barril Medio enterrado No sé por qué Cuando miré Pensé que era Un cofre Esto de aquí Como la parte de atrás 0 de 5 ¿Había uno por aquí O estaban todos A partir de aquí? Ahí hay uno Uf Más me vale ir Con toda la resistencia Que empiezan a llover rayos Y no hacen precisamente Poco daño Porque este de aquí No es Estos son restos Sin más Vale Vamos a usar entonces La visión elemental De verdad A ver Sí que estaba cerca Pero tanto Uh Samurai Unos guardamanos Que te vaya bien Oh ¿En serio? Bueno Ha muerto igual Así que viene a dar igual El medio fail En fin A ver si veo algo Con la visión elemental Lo malo es que no me puedo acercar demasiado Porque los rayos Caen a saco Uh Hay como un área Ahí en el agua Pensé que por ahí Se hacía caer un rayo Pero creo que no ha funcionado Sí Sí que ha funcionado Lo que pasa es que hay más áreas Ahí está ya el fondo Perfecto Seguro que ha aparecido otra No la estoy viendo Ah vale Ahí está Vale Oh mira El cerezo del trueno ha florecido Son solo unas pocas flores Sí Pero menos es nada A menos ya no están cayendo rayos constantes Estos árboles siempre fueron un gran peligro Lo que mola es que ahora vamos a poder acercarnos A ellos a recoger las especialidades y tal Antes me acercaba a recogerlas Pero con escudos se hacía falta Y tanqueando Vale ¿Dónde están los otros? Eh Quieto ahí No he retirado los objetos Igual tengo que subirme Ah vale Ahí está Es que no es No canta demasiado esto No es muy cantoso No Vale Pues lo que vamos a hacer es Revisar De arriba abajo Todo Tatarasuna Porque creo que eso sí Estaban todos alrededor de esta isla De hecho por aquí cerca Tiene que haber otro Lo pensé en su momento Apuntarme las posiciones en el mapa Pero al final no lo hice Como siempre me cruzo con ellos Quiera o no De hecho quizás Lo mejor sea Irnos a un punto Un poquito alto Porque sea lo que sea Desde ahí los podremos ver A ver ¿Por este lado hay alguno? Swip A ver Justo ahí Vale Uno Cuidado ¿no? Sí Ahí está el segundo Bueno No es difícil Lo malo es que tienes que irte moviendo Y moverte cancela La visión elemental Vale Está ahí en el agua Dejaremos que haya uno aquí Perfecto Y en teoría Oh Vale Con tres ha bastado Perfecto Purificado Uy Me acuerdo de eso Este fue el árbol Que casi me mata El otro día Fue el árbol culpable Aquí aparecía un tío De electro ¿Veis qué? Vamos a intentar Baitearlos Que se acerquen a un punto No Primero A ese Primero a ese Que no la lía Es una pena Porque a JoyMilla No tengo todos los talentos Al máximo Ni con todos los artefactos Y la verdad Se nota Ya va haciendo daño Pero Tiene que llegar Más lejos Necesitaría el escudo Para poder Lidiar con esa lluvia ¿Hola? ¿De qué me estás hablando? Juego ¿Me he perdido algo? Porque parece que sí Oh Dos morados No estoy acostumbrado Y a estas cosas Meh Bueno, era un reloj Del instructor Claro Vale Pues vamos a seguir Por esta playa A ver Dentro de lo que es La fragua No había ninguno Eso sí que lo sé Aunque quizás No sea Del todo Mala idea Irme allá arriba Y mirar desde arriba Del todo Uh, ¿ahora qué lo pienso? A este tío Le tengo que entregar Hoy las caracolas Le tengo que tirar Las caracolas Y tengo que recoger Creo que esto No lo recogí todavía Ah, vale Sí, sí que vine Sé que no lo recogí Con vosotros Que se me pasó Por completo Abrí eso Y me decepcionó Tanto que me fui Ahí va ¿De verdad? ¿Qué necesidad hay? Madre mía La metralladora Vamos a ver ¿Podéis portaros bien Los dos? Especie de liantes Hombre, el electro Ha muerto de un espadazo ¿Cómo se nota Que tenía puesta La ulti de mona? Y seguro Que también tenía El fuego De Yoimiya Ha sido en plan Insta kill O overkill Más bien A ver Igual en este punto Nope Sí, creo que me faltan dos Creo que tengo solamente una De caracola extraña ¿De verdad? Esto no puede estar muy rico Estaba todo bajo el agua En fin Voy a ir a comprobar Porque a lo mejor Estoy equivocado Vale, esto era una Es que tiene que haber Más cerca Aquí está el otro Ven aquí Sois demasiado valiosos Como para dejaros escapar ¿De verdad? ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa con las emboscadas? Que aquí vive gente Bajo el agua ¿O qué? A ver cuánto eres capaz De aguantar Pues poco Poco Lo malo es que Aún soy muy endeble Con Yoimiya En fin Voy a ver si Por un casual Tuviera Todas las Las caracolas Pero me parece a mí Que no Ah, pues sí Perfecto Venga Ya he abierto Estas dos Así que vamos a abrir Este de aquí Una manzana Hasta el último día No dan el arco En fin Voy a irme ahí arriba Vamos a hacer las cosas bien Que desde las alturas Todo se ve muy clarito Por este lado Por este lado No me suena haber visto ninguno Pero Ya sabéis Ya que estamos aquí Vale Por ahí no 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 te caigas Oh, hay uno ahí A la carga Voy a aprovechar Para ir mirando Mientras me acerco Porque si viéramos Otro en la distancia Es que me quedan tres Oh, hay un Electroculus Encima Qué mala idea Me sorprende Que no me haya intentado freír Pero bueno Por mí bien Ay, qué tontería Le he dado hacia la derecha En vez de hacia la izquierda Estaba aquí, ¿verdad? Sí Vale Siguiente está Ahí arriba Vale Y nos quedaría Uno más Que supongo que debe estar Al otro lado Yo estoy muy ciego Vale Escondidico Empezaba a pensar Que habría un cuarto Vale Uh, cantidad de amatistas Vale Podrá sanarse ahora Me pregunto Yae Cuánto poder Tendrá realmente No me creo Que sea una sacerdotisa Y ya está Tampoco creo Que sea exactamente Lo que dice Algún agente Como que al final Acabará siendo La Arconte O algo así Pero quién sabe ¿Se puede interactuar? Uh ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Cómo salen? ¿Cómo la odio? ¡Maldito bicho de Electro! Otra cosa Largo de aquí Uf Por Dios Son horribles Los magos estos Electro Horribles Además siempre Te los coman Con alguien Para reventarte Como me arrepiento De no haber marcado Los cerezos Como siempre Me los cruzaba Por todos lados Cada dos por tres Me estaban disparando rayos Como que no le di importancia Al final Uh Pero para entrar ahí Necesito Me hay una de arriba No tengo mucho tiempo Voy a hablar con la Miko Ahora Cuando termine esto A ver si puede Darme alguna pista A lo mejor me dice Donde puedo encontrarlos Y yo estoy aquí Comiéndome el coco Por cierto ¿Sabes dónde están Los cerezos del trueno? Pues Ahora que lo dices Me faltan unos cuantos A juzgar Por tu reacción Parece que no sabes Dónde están Los cerezos del trueno Bueno Es normal Al fin y al cabo Eres extranjera Es culpa mía Por darlo por sentado Los cinco cerezos del trueno Son fáciles de encontrar Solo tienes que seguir La costa oeste A partir del punto Más septentrional De la isla Donde está El cabartel Cuyou Y caminar Al punto Más septentrional De Tratarasuna Con eso Habrás encontrado Tres de ellos Los dos cerezos del trueno Restantes Están en Tratarasuna Uno en la montaña Del noroeste Y el otro En la del suroeste Ahora que tienes Las direcciones No debería ser muy difícil Dejo en tus manos El asunto De los cerezos del trueno Ten mucho cuidado Ajá En ese caso Yo estaba muy equivocado Cuartel Cuyou Está en este lado Está en esta otra isla De hecho Debería ir al otro lado De esta isla Se refería a la costa Que está por el otro lado Tiene toda la pinta Otra misión ahí Míralo Ahí está Claro Normal que no le haya visto Desde donde estaba antes Porque aunque Los superchiffs Los superchiffs Uy Están en máxima alerta De hecho Ahí viene Ahí va No me he dado cuenta De que ya venía el rayo Tío No me he dado cuenta ¿Ya está? ¿Ya está? Estaba más pendiente Del Mitakul Y ver si a él También le caía un rayo Que no me he fijado De que me estaba cayendo A mí ya Pues le queda uno Pero míralo ahí Jope Ojalá me hubiese subido Por aquí ¿Os acordáis que os lo dije? Voy a subir por aquí Por la montaña Y desde aquí Podré ver Bien todo a mi alrededor Y tal Claro Lo que pasó Es que vi uno abajo Y bajé Y no volví a subir Para seguir comprobando Directamente me tepe Aquí al otro lado Y miré por aquí Sin éxito Pero bueno No me esperaba Que estuviera arriba Pues mira Este quizás A ver Lo he tenido que ver En algún momento Pero no cruzarme Con él muy a menudo Con los que me cruzaba Estaban todos abajo Cerca de agua Bueno Indudablemente En este episodio Voy a haber cortado Pero la vida misma Siempre me pasa lo mismo Vaya Estaba justo en el sitio ¡Uy! Casi Vale Queda uno Entonces ¿Qué pasa este arriba? Míralo ahí Eso le ha dado ¡Olé! Desde luego Todo lo relacionado Con los cerezos Del trueno Regular Entre el tumor Aquel miasmático Del cerezo Principal Y estos otros Que están Hechos un desastre No sé yo De hecho Se salvarán ¿Seguro? Porque Todo lo que es Por dentro Ha desaparecido Es imposible El sistema vascular De las plantas Necesita de la corteza Y de todo lo que está Por dentro Claro La corteza Sola No basta En fin Vamos a hablar Con la Mico Siempre que me tepeo Aquí Se oye Como si se moviera El cañón Que por cierto Me he percatado Que podéis usarlo Aunque ya Lo usábamos En la misión Si vais con electro Lo podéis volver a usar Hay que practicar Tiro a Lilichurl O mejor Tiro al Fatui ¿Cómo está la situación Con el cerezo del trueno? Ya me encargué De esos ladrones De tesoros Maravilloso Eso al menos Estabilizará La condición Del cerezo del trueno Estoy segura De que la señorita Mico También se sentirá Aliviada ¿Cómo se atreven Estos criminales A robar tan descaradamente El poder del cerezo del trueno Para su propio beneficio? Sus acciones Son imperdonables También mencionaste Que encontraste Un cristal de energía Formado por el poder Del cerezo del trueno En el campamento De los ladrones De tesoros ¿Verdad? Eso es Increíblemente peligroso Debemos encargarnos Tan pronto Como sea posible Ya me has ayudado Muchísimo Así que no podría Pedirte Que tú ocupes de esto Por tu cuenta Una vez más Me uniré a ti Esta vez No hay tiempo Que perder ¡Vamos! ¡Miyuki! ¡Espera! ¡Ay! ¡Vamos tras ella! De repente Está muy decidida Hasta Mico ¿Eh? Os imagináis Llegamos Y ha acabado Con todos ¡Oh cielos! ¡Oh no! ¡Y queremos sorpresa! ¡Ah! ¡Si que eres tú Arpía! ¡La que se interpone En el camino De hacer dinero! ¿Ganar dinero? ¡Sin vergüenzas! ¿Cómo se atreven A planear algo Contra el cerezo del trueno? La señorita Yaemiko No les dejará Escapar fácilmente ¡Gran discurso! Pero ¿Podrías seguir Haciéndolo Cuando Veas a quien Has cabreado? Maestro Esa viajera Es la que se interpone En sus negocios Si no hace algo Nuestro trato No podrá No podrá Concretarse ¿Cómo te atreves A lucirte Delante de mí Siendo tan débil? Bueno ¿Para qué tal? ¿Os podéis reunir Un poquito? Solo un poquito Un poquito Por aquí Más o menos Da igual Da igual Si quieres poner Tu buffo Póntelo Pero acércate Anda Esto requiere De Instrumental Especializado ¡Yi! ¡Qué pena! No estabais Lo suficientemente Cerca No pasa nada Si tuviera ya La ulti cargada Este tío Caería al instante Pero no está Siendo así No No me dispares Va No tomas a ser fácil Uy Qué tontería Que he cambiado A la mona Y he cambiado A Ayo y Miya Ok Y esta otra vez El tío Cagado de miedo Oh Qué suerte la mía Tomarme con este tipo De oposición Desgraciado sinvergüenzas Conspirando con los Fatui La gran Narukami Los castigará a todos Tarde o temprano No intentes ese farol Conmigo De ninguna manera Voy a dejar Que te metas En mis asuntos Y me metas En mi Y que te meta Y que me metas A mí en ellos Todavía tengo un as En la manga No Quieto Loco Ha perdido La chaveta Muestro de vidrio Impostasis electro Tendrá algo de especial A ver Debería ser Como más poderoso Tiene 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 Cosas extranjeras Hay tótems Esto de normal No lo tiene Uff Quieto he parado ¿Qué está haciendo? ¡Ajá! ¡No! ¡No tenía resistencia! ¡No! ¡Esquivar! ¡No! ¡Pero tío! ¡No! 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 ¡No es justo! ¡No! ¡Quieto! ¡No! ¡He tenido suficiente! ¡He tenido suficiente! ¡Tío! ¡Ya está bien! ¡Pure Yoimiya! ¡Qué tortas ha llevado! ¡Adentro! No sé si me va a dar tiempo Pero vamos allá ¿Por qué no? Vale ¡Oh cielos! ¡No lo voy a romper ni de coña! ¡No a este ritmo! ¡A ver! ¡A ver! ¡Avívate! Bueno Y si hubiese activado Cuando quería desactivarse Esto ya estaría ¡Uf! ¡Quieto parado! Me acuerdo Cuando empecé a jugar Que esas cosas Aún me pillaban No he podido leer El logro La estrategia Deja de perseguirme Por favor Hemos hecho este bucle Tres veces apenas Apenas puedo caminar Miles desgraciados Conspiran con los forasteros Para sacar provecho No habría piedad Para ustedes Aunque hiciéramos Otros diez asaltos ¡Uf! Por esa mirada Por esa mirada fácil Que tienes Viajera Supongo que ha solucionado Nuestro pequeño problema Entonces Muchas gracias Una mirada fácil ¿Qué es eso? El poder del cerezo Del trueno No puede caer En manos de esta calaña Y mucho menos Entregarse a los Fatui En las sombras Es difícil decir Lo que los Fatui Han planeado Pero ya hemos Recapturado A esta escoria Llorona Me aseguraré De obtener Algunas respuestas De él Deja la limpieza En mis manos Conozco bien Las posiciones Del ejército De la Shogun Este hombre No escapará Ha estado bien La misión Yo me he atascado Un poco Buscando cerezos Pero por alguna razón No No se me ocurrió Que el cerezo Iba a estar Encima de la montaña De Tatarasuna Como la imagen La imagen Que tenía De los cerezos Siempre era Cerca de la costa Cerca de agua Donde podían hacerme Ese electrocargado Tan rico Que me mataba Una torta Pues eso De hecho Me he paseado Por todos los cerezos Y aún no estaban Los percibe tormentas Así que no queda Otra que esperar En fin No se Cuán largo Será este episodio Para mi lo ha sido Bastante Porque he tenido Que estar rebuscando Pero habré cortado Para que no me veáis Dar vueltas Vais a verme Dar algunas Pero no todas En fin Espero os haya gustado Y nos vemos En el siguiente ¡Hasta luego!